En la esquina de la ciudad Estoy esperando a pacientes para casarte en la oscuridad Tu cuello me llama y vas echándote, no me dan ganas de hablar Con otras mujeres que no sean tú, miro tu cara Solo miro tu cara Sumergete en mi ritual Ponte esa tunica, entrégame tu alma sobre tu espacio, camina Y déjame encargo de hacerte mía, como tuyo mi cuerpo será Hoy pásame más del acostumbrado y no digas nada Déjame nada Soy muy frenesivo, sacándote a ti Los carnes y tú eres mi rubín Decirme por ti, yo es que es mi venta feliz No puedes mentirle al corazón ¿Qué destriste? ¿Qué destriste? ¿Qué destriste tú? ¿Qué destriste tú? La Kilba no me pega el veneno Desee que tu respuesta a todo es no Pero cada día más me aferro Yo sé que no es lo mejor Pero así estoy mejor La Kilba no me pega el veneno Desee que tu respuesta a todo es no Pero cada día más me aferro Yo sé que no es lo mejor Pero así estoy mejor Atravesando la ciudad Me vuelvo loco como el Dr. Stacey Y no me encuentro de nuevo tu mirada Mírame del ego si dime que me amas Ven, mienteme una vez más El fuego en tus manos me quema Solo mira mi cara Solo mira mi cara Eres luz en mi oscuridad Dame tu esperanza, beberé tu sangre Hasta mi sed al fin social Dentro de unos segundos vuelvo en un instante Déjame solo una vez más Para entender esto del amor que ya no entiendo nada De esto no entiendo nada Quien dijo que si se puede ver más y bien De partirte es muy difícil Baby, just tell me, tell me I feel this more Y ya por ti como tú por mí Lo sabes bien Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes, bien Tú lo sabes bien Y ya por ti como tú ponerme Tú lo sabes bien